Presenta Decreto Natural, la más amplia variedad de alimentos naturales e integrales en sus dos casas, Fernández Crespo de Uruguay y 18 de Julio y Vázquez. Se vienen las fiestas, estamos en plena época de despedida, despedida de grupo de amigos, de trabajo, compromisos de ese tipo, cómo tener un consumo responsable de las bebidas alcohólicas, ya venimos con ese tema, pero ahora nos vamos con Magdalena Correa, que nos trae todos los detalles de la inauguración del Paseo de las Luces. Adelante, Magdalena. Así es, Gerardo, una invitación para toda la familia en esta tardecita, noche de Montevideo. Ustedes verán cómo está quedando aquí la Plaza Fabini, otros que la conocen como Plaza del Entrevero, como es conocida de forma popular. 20 y 30 horas está prevista que se inaugure este Paseo de las Luces aquí en este entorno, que es organizado, apoyado por la Intendencia de Montevideo y el municipio B. Recordemos que es una obra a cargo del artista Nelson Mancebo y va a ser realizada por Diego Cáceres. La propuesta, ¿qué objetivo tiene? Bueno, avanzar en la revitalización y belleza del centro de la ciudad y sus espacios públicos también. Van a participar autoridades departamentales, también municipales, junto con el artista que diseñó la obra. Hablamos de Nelson Mancebo, como decíamos recién. Y además va a haber actuaciones en vivo, por ejemplo, el dúo Dos Guitarras, que serán los encargados de musicalizar esta jornada, que de verdad, para quienes circulan por aquí es bien atractiva y bien llamativa, así que es una invitación para toda la familia. Lo que decíamos, la actividad se enmarca en el Día del Centro, que se llevará a cabo desde hoy jueves 20 hasta el sábado 22, inclusive una jornada triple del Día del Centro. Y ya aprovechamos a recordarle que en estos días no se cobra el estacionamiento tarifado. Así que la invitación está hecha. Ustedes verán que el entorno aquí en la Plaza de Lenteviero está precioso realmente. Hay mucha gente que está aprovechando de hacer compras, por supuesto, en estos días previos a la fiesta. Hay muchos movimientos aquí en el centro de Montevideo. Otros que aprovechan a tomarse un descanso, algunos tomando un helado. Nosotros los envidiamos. Realmente les diré porque hasta ahora la jornada está preciosa en Montevideo. Una temperatura ideal para estar en la calle. Si se puede un poquito a la sombra, ¿por qué no? Porque hay un vientito que refrescó, una brisa, al menos aquí en Montevideo. Reiteramos, 20 y 30 horas es la inauguración de este Paseo de las Luces aquí en la Plaza Fabina. Y ahora seguimos con ustedes. Bueno, muy bien, gracias, Magdalena. Vamos ahora sí al encuentro con nuestra invitada, Ceci Gabriela, don Gabriela Civils, gerente de marketing de la Fábrica Nacional de Cervezas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, uno dice Fábrica Nacional de Cervezas, hablando sobre el consumo responsable de alcohol. ¿A qué se debe esta decisión de la empresa? Bueno, nosotros hace muchos años, ya que estamos trabajando en ese camino, siempre hablamos de consumo responsable, consumo moderado, consumo inteligente, buscando justamente promover buenos hábitos. Empezamos con el tema de las campañas de 90 menores de 18 años, que nos parecía que era súper prioritario. Trabajando mucho en la interna y trabajando también con nuestros clientes, los puntos de venta, que son los que finalmente le venden al consumidor final. Después pasamos a abordar el tema del conductor designado o el tema de las bebidas alcohólicas con el manejo, buscando también generar conciencia de eso. Hicimos varias campañas en ese sentido y lo seguimos activando en eventos y demás. Y ahora este año queríamos dar un paso más, tratando de dar como pautas o tips o recomendaciones para los que quieren tomar una bebida. No van a manejar, pero quieren disfrutar tranquilos en cualquier momento del año. Y nos parecía que era una linda forma de explicar cómo se puede hacer más moderado ese consumo, más disfrutable y extenderlo más. Esa es una línea de trabajo nueva de este año de la Fabricación de Cervezas. Desde la compañía de Cervezas ahora no habíamos trabajado. Porque están en zafra, es decir, cerveza, verano, van de la mano para los que les gusta tomar cerveza. Y es una manera de decir, bueno, pero hágalo de manera responsable. Es un compromiso que asume la empresa con la sociedad. Sin duda, sin duda. Es un momento que es un momento muy alto para nosotros, el momento más alto de consumo en los meses de verano. Y sí queremos que los consumidores, digamos, sean consumidores sanos, consumidores adultos y que puedan tomar de una manera responsable. Claro, porque además tienen, eso tiene, si el producto con alcohol solamente se lo pueden vender a mayores de 18 años. Ahí ya hay también un tipo de vínculo con adultos o jóvenes y adultos. Bueno, ¿cuáles son las primeras, las principales líneas de, o los principales consejos para un consumo moderado de las bebidas alcohólicas? Lo que estamos trabajando en esta campaña puntualmente es el tema de alternar el consumo de cerveza con un vaso de agua o un vaso de cualquier refresco o bebida sin alcohol, digamos. Porque de esta forma lo que hacemos es prevenir la deshidratación y también ayudar a que no quede el consumo de bebidas alcohólicas concentrado en un periodo corto de tiempo. De alguna forma si uno toma un vaso de cerveza, un vaso de agua, si bien la cerveza es una bebida de moderación, son momentos donde a veces se va acumulando. ¿De moderación porque tiene...? Porque tiene una baja grabación alcohólica, tiene una grabación alrededor de 4 grados y medio. Bueno, así entonces esto nos evitamos la deshidratación y también el... Porque la gente dice, ah, la cerveza a mí no me hace nada porque es más ligera, más liviana y estás con calor y arrancan y beben como beduinos y después obviamente se sienten las consecuencias. Sin duda, el exceso nunca es bueno, digamos, si uno como un vaso atrás de otro en un periodo corto de tiempo no es bueno. Bueno, ¿y qué otra cosa le aconsejan al cliente bebedor de cerveza? No, después también, por supuesto, no manejar y básicamente eso, no manejar, tomar más pausado, alternar con bebidas así sin alcohol y vamos por ese lado. Tenemos activaciones justamente también para conductores. Entonces, esta activación de las bebidas en el colo del agua lo vamos a estar haciendo en clientes donde uno vaya y pide una cerveza. La idea es que también te sirvan un vaso de agua junto con la cerveza en todos los clientes que quieran sumarse a la acción. Vamos a trabajar con restaurantes, con bares, especialmente en lo que es la costa de Rocha. Y también estamos, bueno, en los que son eventos que auspiciamos, en los que participamos, promoviendo todo lo que tiene que ver con la persona que va a manejar o si fueron en auto, que tenga algún beneficio en refresco. Se están promoviendo también el compromiso del comerciante, del que vende. Y han encontrado respuestas, ¿sí? Sí, hay buena respuesta. Me parece que hay mayor conciencia en la población. Como siempre, lo primero es estar convencidos desde la interna y después salir a... Se trabaja mucho también en la interna con todos los empleados de la compañía y para generar conciencia y transmitir eso a los puntos de venta. Así que los tambiénes trabajan internamente. Claro, porque somos los interlocutores de alguna forma con los puntos de venta, ¿no? Eso, ¿te parece que está cambiando la sensibilidad con respecto a lo que era, bueno, la conducta, sobre todo en los más jóvenes, pero a veces también entre los adultos, de juntarse y tomamos hasta que nos caemos redondos y después el que esté en mejor estado maneja? ¿Eso te parece que ha ido cediendo, que está cambiando hacia un tipo de consumo más responsable? Sí, me parece que sí. Sobre todo los jóvenes son como que ya lo vieron siempre, todos estos consejos. A veces son mucho más conscientes y ya uno ve que ellos se organizan, van en transporte público o alquilan camionetas o combis y en general no manejan cuando toman. Me parece que es algo que hay que seguir reforzando, no lo podemos dejar porque hay que mantener ese hábito, pero que ha cambiado bastante lo que eran generaciones anteriores cuando de pronto no éramos tan conscientes del efecto que tenía el alcohol, ¿no? Porque existe la idea de que, particularmente entre los jóvenes, cada vez empiezan más temprano cuando salen de noche y terminan más tarde, eso para los que consumen alcohol está asociado al consumo abusivo y luego ya se pierde la noción de lo que está haciendo. Esa idea, desde el punto de vista de ustedes, ¿es real o también se encuentran con que hay una mayor sensibilidad del consumidor de cerveza, particularmente con respecto a evitar los excesos o poner...? Eso es lo que estamos tratando de promover ahora porque nos parece que hay más conciencia, como te decía, por el tema del manejo, pero que tal vez el tema del consumo no voy a manejar, no tengo ninguna responsabilidad puntual y entonces como generar conciencia de que es importante tomar también no tan rápido, no tanta cantidad, porque el consumo perjudicial puede venir o bien por el volumen de alcohol consumido o también por los patrones de consumo. Entonces ese consumo de varios vasos o varias copas en un corto periodo de tiempo también es perjudicial porque te lleva a un estado que no es un estado sano, ¿no? ¿Hay alguna marca de cerveza que sea más fuerte desde el punto de vista de la concentración alcohólica que otra? Es decir, ¿hay distintas graduaciones? Según las distintas variedades de cerveza tienen distinta graduación. Nuestras cervezas van entre 0... las que producimos nacionalmente entre 0,4, 0,5 y 9 grados, la que tiene más graduación alcohólica. ¿De 0,5 a 9? Sí, de 0,5 a 9. La mayor parte de las cervezas rubias, las que conocemos, tienen 4,5, 4,8, están ahí, 5,1. Después tenemos, bueno, la Pils & Soul que tiene 0,4, 0,5 y hay una edición de Patricia Barley Wine que tiene 9 grados de alcohol. 9 grados, mirá, hay otra diferencia. ¿Y hay también cervezas sin alcohol nacionales? Cervezas sin alcohol nacionales es esta Pils & Soul que te digo que tiene 0,4, 0,5. Por la normativa vigente, cualquier cerveza que tenga menos de 0,5 grados se considera cerveza sin alcohol. Ah, claro. Tiene un poquito. Tiene un poquitito. ¿Se apunta la normativa? Sí, por el momento no tenemos la tecnología para producir 0,0. Sí importamos algunas marcas 0,0 que están disponibles en latas o botellas chiquitas, pero en latas nacionales tienes entre 0,4 y 0,5. Es rara. La diferencia en el paladar de las dos cervezas es difícil de explicar porque en principio el gusto, el sabor es muy parecido, pero cuando tomas cerveza sin alcohol te das cuenta y si hay algo que no está. Y hay algo que se siente a veces que falta. De todas formas también está como la idea o los prejuicios que tenemos de repente decir, bueno, si no tiene alcohol no me interesa o para qué, pero sí. Claro, porque sigue teniendo la cerveza, es un sabor muy intenso, con matices de distinto tono, ¿no? Sí, se ha logrado mantener bastante el sabor, el amargo, el aroma también de la cerveza. Claro, la presencia del grano. Hay algo. De la malta, ¿no? ¿Dónde se vende más cerveza? ¿Hay algún punto geográfico que...? No, te diría que, a ver, entre lo que es Montevideo Interior está bastante reparto. ¿Playa, balneario o ciudad o...? En la playa, naturalmente, pero sobre todo por el tema de temporada, de estacionalidad, ¿no? En los meses calurosos es cuando más cerveza se vende. Siempre decimos que el sol y el verano son nuestros mejores aliados, ¿no? Entonces, y además en las playas generalmente recibimos la visita de muchos turistas, entonces eso también aumenta el consumo de cerveza. Pero después el consumo per cápita es bastante parejo en lo que tiene que ver en las distintas zonas del país. Bueno, y además la llegada de turistas extranjeros hacen que consumen cervezas uruguayas, ¿le muestran interés en...? Sí, en general sí, el turista siente interés por las cervezas uruguayas, le gusta la cerveza uruguaya, el turista de la región, tanto a los argentinos como a los brasileros, vienen a buscar Pilsen o Patricia, como que es algo que le llama la atención y que les gusta. En general ellos tienen en Brasil sobre todo cervezas más livianas, también porque tienen un clima más caluroso, entonces como que disfrutan del sabor de la cerveza uruguaya. Está de moda, no sé si sigue como moda o ya se ha estabilizado de las cervezas artesanales. ¿Cómo lo ve la Fabrica Nacional de Cervezas? ¿Como una competencia, como una manera de que la gente se interese casi desde una perspectiva cultural por producir y consumir cerveza? Creo que es una forma muy buena para generar más interés, como decías tú, para que la gente sienta, como que va poniendo a la cerveza más como tema de conversación. Hay más gente preguntando, informándose, averiguando de distintos tipos de cerveza, distintas variedades de cerveza, que eso dinamiza y revitaliza la categoría. Yo pienso que eso siempre está bueno y también educa al consumidor sobre cuáles son los ingredientes, las distintas variedades y demás. Hay mucha gente haciendo cerveza casera también en su casa, que eso está bueno. Y eso de algún modo le mete presión, como se dice popularmente, a la industria para generar una mayor variedad de productos. Naturalmente toda competencia genera presión, pero también genera como esa prueba de sabores nuevos y nos obliga también a innovar y a estar atentos a las nuevas tendencias, a lo que quieren los consumidores, qué es lo que están probando, qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta. Así que siempre es bienvenido. Claro, ¿cómo estamos a nivel de mercado, o sea, de la región y de los gustos de los uruguayos con respecto a la cerveza? ¿Hay variedad en el paladar, en las preferencias, con respecto a lo que se ofrece en otros lugares? Se ha desarrollado mucho el mercado uruguayo en los últimos años. Antiguamente era un mercado de cervezas rubias, prácticamente trimarca, en marcas muy tradicionales, donde tenían sus fieles seguidores de una marca o de otra y casi que no alternaban incluso entre marcas dentro de lo que son las cervezas rubias. Claro, la gente elegía marca de cerveza como quien elegía cuadro de fútbol. Tal cual, y era siempre fiel a su marca. Hoy en día, como hay muchas más opciones, desde cervezas importadas a variedades de cervezas nacionales, a como tú comentabas, las cervezas artesanales, la gente se ha ido animando a probar y eso está bueno porque va conociendo como nuevos sabores. Con respecto a la región, lo que tenemos es todavía un mercado que, a nivel de litros per cápita, está menos desarrollado que los países vecinos. Nosotros tenemos 30 litros per cápita, 30, 32 litros per cápita de cerveza por año. Y si miramos países de la región, bueno, Brasil es bastante más alto, pero tiene un clima también distinto que favorece el consumo, pero incluso Argentina está en el entorno de los 40 litros per cápita. Chile está arriba de 40 litros per cápita también, que son países que tienen un clima hasta más frío que el uruguayo, ¿no? Y también tienen otros sectores de bebidas alcohólicas muy fuertes. Claro, si el vino, por ejemplo, en Argentina. Sin embargo, igual tienen más consumo de cerveza per cápita. O sea que todavía tenemos oportunidades de desarrollar la categoría. ¿No hay un riesgo, Gabriela, con respecto al consumo de cerveza, que al tener una concentración de alcohol sensiblemente más bajo que el vino, ni que hablar, que el whisky, que esto le haga perder al consumidor la perspectiva de que sigue habiendo alcohol y que, bueno, esto encierra algún tipo de riesgo si no se consume responsablemente? Bueno, yo creo que los consumidores uruguayos, por lo que tenemos de estudios de mercado, ellos son conscientes que la cerveza es una bebida alcohólica. Te diría que no hay como esa percepción de que es inofensivo. O sea, son conscientes de que están tomando una bebida alcohólica. De todas formas, igual ahí va la preocupación nuestra siempre por estar tratando de promover patrones de consumo saludables y demás, ¿no? Como para no perder eso, referencia de informar de la graduación alcohólica siempre, en las etiquetas, en los materiales. Claro, han producido una serie de videos muy interesantes que se está difundiendo a través de distintos medios, bueno, televisión, redes sociales, apuntando a este tipo de mensajes. Claro, ahora con esta campaña que se llama Pedí Agua, es esto el mensaje para alternar el consumo con el agua o con bebidas sin alcohol, entonces hay distintos referentes como Manuela Silveira, Martín Sartú, Gonzalo Camaroto, bueno, hay varios que están tirando como tips y pasando el mensaje en videos que están en redes y también están en televisión, tenemos comunicación en vía pública también, algo, y estamos trabajando en los balnearios. Bueno, felicitaciones por la iniciativa, Gabriela. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias y muchas felicidades. Y a ustedes, gracias por estar allí. Mañana nos reencontramos para compartir nuevamente la tarde en casa. Chau.